...anti-yihadista y preguntábamos por qué Podemos no. Es el momento de contarlo. Yo creo que es el momento de estar todos unidos. Y el momento en el que no puede haber colores de partido, ni puede haber banderas que nos separen a la hora de estar con el pueblo francés. Un pueblo que tiene orígenes diversos y que nos ha enseñado lo que significan palabras como libertad, igualdad y fraternidad. Yo estoy muy tocado hoy, porque como sabéis yo soy de Vallecas y me acuerdo perfectamente de lo que significaron los atentados del 11 de marzo. Pero creo que hoy no hay que caer en la tentación de hacer discursos que nos recuerden a los de George Bush, porque precisamente eso no ayudó a librarnos de ese mal terrible que es el terrorismo. Uno de los problemas de ciertos pactos es que plantean endurecer el código penal, como si endurecer el código penal fuera a servir para evitar que un salvaje se llene de cinturón, con un cinturón de explosivos y entre con un Kalashnikov. Yo creo que es el momento en el que tenemos que pensar en la unidad de todos y tenemos que pensar en la defensa de lo más grande de Europa, que son las libertades y la defensa de los derechos humanos. Hoy no me canso de repetir una reflexión de Nelson Mandela, que decía, la grandeza de la democracia no solamente es desprenderte de las cadenas, sino que defiendes todo el tiempo los derechos de los demás. Esa es la grandeza de Europa, eso es lo que los salvajes de Estado Islámico pretenden destruir y yo creo que no tenemos que responder tanto con bombas o con endurecimiento del derecho penal, sino con la defensa de las libertades y con los servicios que...